La humanidad, a través de la dimensión del tiempo, ha desarrollado una infinidad de técnicas artísticas y científicas de diferente condición que nos permiten saber cosas y otros momentos para valorarlas. En esta lección vamos a ver y a analizar algunas de ellas. Expresan un doble contenido, datos e intenciones, pasados y futuros, patrimonios y proyectos de acción. Las ruinas de las construcciones realizadas por los hombres no son sólo un recuerdo nostálgico de las cosas del pasado, sino un documento científico a través del cual podemos conocer técnicas y conceptos para recuperar su uso o para entender sus simbolismos culturales. Por ejemplo, en la Acrópole de Atenas, en Grecia, además de interpretar su espacio como algo sagrado, es posible analizar su sentido del paisaje, la tradición de sus materiales, de sus técnicas constructivas, su sentido decorativo, el uso antiguo del color, hoy. Aquí tenemos las pinturas de la Cueva de Altamira, en el norte de la península ibérica. Fueron realizadas entre el 18.000 y el 15.000 a.C. Son documentos pictóricos variosísimos. En ellos hay mitificación e inteligencia. Se aprovechan los bultos naturales de las paredes, los minerales próximos para el color o los instrumentos. Pero sobre todo revelan información sobre las costumbres de caza y sobre la fauna que existía en su entorno. Son, de nuevo, técnicas y arte. En la escultura clásica romana, como esta de aquí, la columna de Trajano, se exponen relatos mediante realidades figurativas con una intención de concreción. Más adelante, se renunció intencionadamente a este fiel reflejo escalar y surgió la extracción, cuando la fotografía lo hizo innecesario. Creada como una herramienta para el control de las medidas, la reproducción a escala de la arquitectura es también un gran soporte de información. Esta fotografía de 1945 recoge el momento en el que se presenta el proyecto del Museo Guggenheim de Nueva York. La escenografía está perfectamente estudiada, nada se ha dejado al azar. Están el arquitecto, Franjo Wright, sus clientes, Gila von Riebein y Salomon Guggenheim y en primer plano, como documento tangible del acuerdo, la maqueta del edificio, que nos enseña su escala y nos da una idea del proyecto. Los planos geográficos, o de cualquier tipo de construcción, son abstracción, pero también convención de lenguajes. En ellos es muy importante la orientación, el mallado geográfico o la escala. Son documentos que describen realidades materiales ya proyectadas o por serlo, y también pautas sociales para vivir y moverse en un mundo determinado. En este plano de Juan de la Cosa, de principios del siglo XVI, se describe América con Europa, Asia y África. Falta Oceanía, aún no había sido descubierta para Occidente. Es un verdadero GPS para conocer los caminos de la época y poder transmitirlos a otros. Gracias. 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 Gracias.